La empresa Aguas de Barranca Bermeja se pronunció manifestando que desconocen la problemática que hoy viven los habitantes de Altos de Altamira, indicando que realizarán una inspección técnica al lugar y brindar una respuesta o soluciones a las inquietudes de esta comunidad de la Comuna 3 de la ciudad. Bueno, es un tema que en este momento desconocemos. La idea es enviar un grupo técnico para entrar a hacer la revisión pertinente. No obstante, sí tenemos de precisar que, de acuerdo a la información suministrada por ustedes, podemos identificar que son predios que están en zona de alto riesgo y, lógicamente, eso nos impide prestarle el servicio de manera debidamente legalizada y facturarle el mismo. En ese orden de ideas, vamos a hacer la visita, vamos a establecer exactamente las situaciones en particular, caracterizar qué es lo que está sucediendo y tomamos las decisiones pertinentes por parte de la empresa. Asimismo, frente al cobro de este servicio, a una zona que aún no ha sido legalizada, también se pronunciaron, donde adelantarán las indagaciones pertinentes. Entrar a verificar, mirar si están en zona de alto riesgo, porque si están en zonas debidamente regularizadas, pues, lógicamente, tenemos la obligación de prestarle el servicio, de facturarle el servicio, perdón. Entonces, ese es un tema que nos toca exactamente ir a campo y verificarlo con los técnicos y con la parte comercial y, de esa manera, podemos tomar decisiones ya al interior de la empresa. La empresa dio a conocer, además, que las conexiones ilegales por parte de asentamientos humanos son constantes en Barranca Bermeja, generando grandes pérdidas a la factoría, pero también perjudica a la comunidad, quien tiene el servicio de manera legal. Desde luego, porque, lógicamente, eso también disminuye las presiones, aquellas personas que pagan su servicio normalmente, de igual manera, genera los arrastres, que a veces la gente se queja aquí en Barranca Bermeja por esos arrastres, porque esos ductos artesanales conllevan a que haya tierra en los mismos y, lógicamente, no hay un control por parte de la empresa. Cabe anotar y según información, esta situación va más allá de una prestación legal o ilegal de servicio. Es una problemática donde el municipio debe apersonarse ante esta clase de situaciones, más cuando los protagonistas son estos asentamientos humanos.